Mandarinas, ya ni con collar, en 7 mandarinas en 7 bananos por mil, ustedes saben bien los oídos, papel y lápiz, mira quien esta aquí, que llego el happy to me happy, eh, bailalo como tu quieras mujer, aunque se vayan, juguemos en el toque, ahora que la vuelta, la vuelta, mandarina, aguacate, banano.